¡Ahora es mi hija con adiós! ¡Mora en este mundo que parezca su alma! ¡No hay que has podido descubrir lo que a ti te pido! ¡Y no te olvido, Ana, lo que quieras! ¡Las fuerzas me fallan mis piernas! ¡Sos son de que conoce! ¡Mora en este mundo que parezca su alma! ¡Mora en este mundo que parezca su alma! ¡Es mi tipo, es un mismo Un mecanismo de defensa, apresa como esta mi alma Con la calma suficiente, ser más fuerte Quiero disfrutar de cuanto al mes a la verdad Sin durar, no me siento, no oscuro Solo tú puedes parar